Miquelito 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 Profesor, ¿de dónde viene? Guayabal ¿Y hace cuántos años tiene esta...? Escuela ¿Cuántos años tiene la escuela? Para 16 años Para 16 años ¿Y cómo se llama usted, Profesor? Franklin Maso ¿Y hace cuánto está con el Cruz San Rafael? 5 años ¿Y cómo ve este festival acá en Ciudad Bolívar? Es muy bueno, son cosas buenas en los pueblos La gente se anima La escuela de nosotros lleva mucho más tiempo Y deja que la gente está apoyando Apoyan más por acá que en Medellín ¿Y cómo es montar una escuela en Medellín, en una ciudad? Ah, no, eso es duro, porque hay que empezar de cero Con poco presupuesto Nosotros trabajamos independiente Porque a nosotros no nos patrocina nadie Y todos los uniformes Los... Los compran ellos Los petos, los balones, los conseguimos nosotros Y así Sí Profe, ¿y primera vez que vienen a Ciudad Bolívar a un festival de estos? Sí, sí Sí ¿Volverían? Sí, claro Estamos muy contentos El viaje es muy sano La carretera es muy buena Sí No, volveríamos a de María Antes vamos a ver si le hacemos a ustedes una invitación para que vayan a Medellín Allá la cancha de nosotros en Guayabal Profe, gracias Listo, hermano San Buckingham Lesagens Para que vayan a todos y casi En su majestad Lista del movimiento Lista del movimiento De todas maneras, tuvieron, decidieron, corrieron que fue lo importante. Era eso, pusieron las cosas que eran. Y nos dio por todo, a todos los felicitos. Todos los como metieron, Seban. Fue muy enojado. Hey, escuchen una cosa, hay una diferencia entre ellos. Nosotros pensamos que, ¿dónde veníamos? Claro, ¿y a dónde vinimos? Acá. En Ciudad Marino. Descansamos, de todas maneras. Un gran partido, muchachos, y se hicieron lo peor. Descansa y adorca. Déjenme un aplauso para todos los que hubo. ¡Policia! 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 Venga papi, papi, no se me vaya. ¡Policia! ¿Qué? ¡Poloria! ¡Policia! 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 Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? Hola, yo toro Javier Andrés Franco. Andrés, ¿de dónde vienen? ¿Qué están haciendo? Nosotros venimos de Bellóvia del Sol. Estamos tratando con una escuela llamada a Bellavista. ¿Con cuántas categorías vienen? Vinimos con dos, la categoría semillero y la categoría sub-10. ¿Cómo vio el festival aquí en Bolívar? Muy bien el festival, demasiado muy bueno para todos. Ojalá que siga siendo así y nos sigan invitando. ¿Cómo quedaron? Perdimos 1-0, pero pasamos muy bien con nosotros todos. ¿Qué le queda? ¿Cuál sigue? Seguir trabajando y seguir cultivando más esos pelados para que sigan desarrollando un humano contento. ¿Rof, volvería a Bolívar a otro festival? Cuantas veces sea. Sí, gracias. Gracias a usted. Jaime, ¿cómo le llamó usted y al que estamos haciendo hoy? Mi nombre es Jaime Alberto Galeano. No, hoy tenemos un festival deportivo con unas escuelas de Medellín. Y la realidad es que esto es para que Ciudad Bolívar, en sus próximas alcaldías, miremos este programa como un programa saludable. Que los protagonistas aquí son los niños. ¿Qué escuela nos acompañan hoy? Acompañan una escuela del municipio de Bello y una escuela de Guayabal. Jaime, ¿cuántos niños están involucrados hoy? Hoy, hoy, nada más. La realidad es que pasan de 100, de 100 niños. ¿Solamente Ciudad Bolívar? Ciudad Bolívar tiene aquí alrededor de 100 niños, más o menos. ¿Qué categorías? Tengo niños desde 5 añitos hasta 16 años jóvenes. Y nosotros nos debemos de sentir orgullosos, hombre, de que en Bolívar, en este momento, haya un programa independiente de las administraciones municipales. Y la invitación es de que este programa lo tenemos que agregar a sacar adelante. Y la realidad hoy, me deben de ayudar, me deben de colaborar. Porque solo me ha quedado muy difícil manejar todo este cuento, todo este programa, que gracias a Dios, pues, hoy es una realidad, de que estos niños están disfrutando. Un programa tan especial, donde ganadores vamos a ser padres de familia, niños y la comunidad general. Gracias.